Hola tus huebones viejas fodongas welcome back to another video en este video vamos a aprender unos adornos al estilo hijos de barron de la canción y se quiere ir vamos a empezar ok esta canción apenas la acabo de escuchar entonces vamos a ir improvisando esa canción está en tono de re pero antes de empezar quiero mencionar que si quieres aprender como requintear chingón sin ocupar ver más tutoriales checa mi curso como requintear chingón compa voy a dejar el link aquí abajo en la descripción cómpralo compa lo neta te va a ayudar o que vamos a empezar la primera parte va así muy fácil usamos la escala de re empezamos en la segunda cuerda en el traste 3 y así y termina en la cuarta cuerda al aire ok un poco más rápido son así y rápido son así ok esa parte básicamente va a hacer esto vas a darle a todas estas cuerdas así para que suene así no sé exactamente cuáles 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 está usando porque no las pisa bien para que suene así pero las resbalas Las cuerdas que yo estoy usando Son estas cuerdas aquí En el cuarto traste Y trato de pegar estas tres Y uso la escala Esta cuerda es la cuarta cuerda En el traste dos Y después al aire Ok, básicamente suena así Y después puedes alternar Entre esa y esta Que es la quinta cuerda Al aire En vez de esta Ok, básicamente suena así La boca está calentando Ok Y acabas en re Entonces todo junto Ese adorno va así Continuamos Es un adorno muy común Que usan un chingo de artistas Entonces va así Básicamente es la escala Y si te quieres ir Empezamos en la tercera cuerda En el traste cuatro Y va así Ok, una vez más Un adorno muy sencillo que puedes agregar en cualquier canción Vamos a continuar Es porque usted Y ese adorno así Y ese adorno va así Básicamente es el mismo adorno Que usamos al principio Empezamos en la cuarta cuerda En el traste dos Y la siguiente nota es esta Cuarta cuerda En el traste cuatro Entonces vamos a alternar Entre esas dos notas así Ok Y después tocamos La quinta cuerda Al aire Lento son así Y rápido son así Ok, esa parte Tocamos la quinta cuerda En el traste cuatro Ok, empezamos acá Es la escala Ok Entonces todo junto Son así Y no tienes que tocarla exactamente compás Solo aprende estas básicas Por ejemplo Analiza como estoy usando las escalas Y puedes combinar diferentes partes De estos adornos Para crear tus propios adornos Por ejemplo Dos adornos que ya te enseñé Va así Algo sencillo así Empieza a jugar con estos adornos Y trata de sacar tus propios adornos Vamos a seguir Otro adorno muy sencillo Que te tienes que saber Ok Básicamente la escala otra vez Usamos las escalas Empezamos en la quinta cuerda En el traste cinco Y va así Ok Y rápido son así Esos son uno de los adornos De la canción Si quieres Escucha esta canción otra vez Y trata de buscar más adornos Que hay un chingo Y hay un chingo de aprender De solo esta canción Ok Y como te digo Todos los adornos Usan las escalas Entonces basa eso En las escalas Y no solo te aprendas Esos adornos Empieza a analizar Cómo usan esas escalas Y trata de sacar Tus propios adornos Ok Aquí voy a acabar este video Espero este video Te ha ayudado Si te ayudó Por favor dale like Comparte el video Y también quiero mencionar Que si quieres aprender Cómo requitear chingón Sin ocupar ver más tutoriales Checa mi curso Cómo requitear chingón Voy a dejar el link Aquí abajo Para que lo compres Cómpralo Compra La neta te va a ayudar Y pues aquí voy a acabar este video Te miro muy pronto En el siguiente video Later Chau